Ay, Serrana mía Serrana mía te llamo Miel compañera de la luz Miel compañera de mi amor Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener ¿Quién me ayudará a mi sufrir? Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llenaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Ay, Serrana mía Ya llegó papá Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Serrana mía te llamo Miel compañera de la luz Miel compañera de mi amor Cuando conmigo estaba Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener ¿Quién me ayudará a mi sufrir? Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor Porque Señor, te llenaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Serrana mía Serrana mía Serrana mía Cor Mandela mía